¡Suscríbete al canal! ¡Demasiada! ¡Sí, esto no os puedo haber dicho todo eso mientras corríamos! Ya estaríamos al otro lado ¡Siii! Todo el rato ¡Siii! Gustivo Golem, ubícate ¡Ah, es verdad este lugar! ¡Oh! ¡Ah! Vamos a pasar por el Monster Scrotum ¡Ya era! ¡Oh! ¡Está marcado! ¡Por arriba! ¿Se da aquí? ¿Se da aquí? Sí, si es por arriba ¿Hay que seguir la flecha no? ¡Eh! ¡Level up! ¡Level up! ¡Oh! ¡Más 3! ¡Oh! ¡Shit! ¿Por dónde? ¿Dónde está ahí? ¡Aquí! ¡Ah, del otro lado! ¡Logo! ¡Más 3, logo! ¡Logo! ¡Oh! ¡El cuerpo! El cuerpo de un huerto No tenga agujeros de tal manera que puedan permanecer sin cambio ¡Ajá! ¡YA! ¡Uh! ¡Hey! 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 ¡Hey Lady! ¡Hey Lady! ¡Hey! 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 ahora si revisa por el otro lado, o bota que esta cerrado si o no, si hay que ir para labrar atrás esta es la, este lugar no se que... I'm moving, I'm winning ah, que esta cerrado este lugar, chau hay que avanzar nomas I'm not winning cuidado que hay, hay estatuas metálicas negras? si de esos lindos que son súper simpaticos oh! move, move bitch j** no te asunto son súper duros cuidado, cuidado que va a explotar ahora move, bitch get out of the way no explotó? ah, bien because yes un puesto de vigilancia en un campo de residuos no es noble la broma verde no debería resumbrar de eso a que? a ver, que lo hayan notado? caxte un golem parece que? ah, el golem nuestro si, parece que se llama caxte el que entre comillas nos ayuda golem 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 it's about time you tell us how we will reach pink tower tower in the canyon is a single entrance to a cave a cave which leads to a path through the mountains the entrance to this cave is blocked by a stone door just as I heard defences in the north the east golem's border is protected can you open that door for us? no I cannot but before losing my power I was tracking one who could open that door for you deep into the cold woods who is this person? person or animal I cannot be sure but I know it is a misplaced inhabitant of the east golem's land ahhh tiene que ser que estaba quemando el bosque si por algo lo mencionan muestran esa parte que estaba justo quemándose para que nosotros viéramos que estaba justo quemándose eh mira ah por aquí un warpoint solo cat solo cat estoy decidiendo espera déjame pensarlo decide decide a ver voy a pensarlo nuevamente porque tengo que pensarlo dale dale corta la hueá la animación ay que maravilla corta cañón bosque Kodwick que maravilla ah b ah oh esa música es acción eso quiere decir que vamos a avanzar oh aquí están los árboles hueones los árboles locos muere gallina porquería no lo logro matar ahi estaba listo eso era eso era eso era todo ya oh shit aquí vienen incoming incoming hostiles re-advice hay spots de la enemys estos son los mismos de naster injureria puta la hueá lo tengo tarjeteado no? ahora estoy tarjeteado y eso era oh thank you thank you puta what the fuck se te transportó oh my god eso mismo dime oh my god ya no lo puedo tarjetear ya no lo puedo tarjetear no es que es que sacate una oreja mira si lo hice estoy muerto yo voy estoy estoy muerto oh oh no viene grandulón viene grandulón viene grandulón viene grandulón viene grandulón sale ahí sale ahí oh si este sale en el uno puta oh shit ay wow ya en serio nooo la falta poquito dale ayúdame ayúdame aijúdame jejejejeje ¿dónde estáis? oh ay oh oh deja que ir que el que tin work oh my god tin work ¿Qué es esto? ¿Hay algo aquí? ¡Cometela un mito! ¡Ah! ¿Una un mito? ¡Cometela! ¿La comiste? Sí Tú y yo ¡No vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso no está adelante! El fuego se disipó ¡Porque no caminan y hablan al mismo! ¡Ay! ¡Un mito! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡No caminan y hablan al mismo tiempo! Es muy complicado para el animal ¿Qué? Ok 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 ¡Demacio! No, no tengo tiempo No, sígueme ¡Oh, maliposa! ¡Oh, espérate! Aquí hay un tipo ¡Oh! What the fuck? What? ¿Está bien, señor? Señor 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 ¿Señor? 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 Ya vamos Es como Fader Madera el peo ¡Señor! ¡Me vengaré! ¡Me vengaré! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué feo! Es una planta carnivora ¡Es un Beat Tribble! ¡Jejejeje! ¡Cuidado! ¡Un sacudo! ¡Te va a picar! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Ah! ¡Buena! ¡Para donde! ¡Ah! ¡Para donde! ¡El sacudo que te quiere picar! ¡El sacudo! ¿Es para acá o es para allá? ¡Es para acá! Espérate, veamos si hay algo de equipo Ya, veamos si hay level up ¡Oh! una flor Una planta gigante Que tiene una flor muy rara Y que me está dando miedo Me estoy comenzando a preocupar Ahí va una persona ahí al fondo ¿What? ¡Ay! ¿A dónde? ¡Ella! 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 ¡Mantras! ¡Go away! ¡Senguin! ¡Senguin! ¡Fuuu! Aquí tiene una torre Martillo, Martillo, Martillo ¿Yo? Ya, esperate ¿Para dónde estáis chucha? Estoy yo Tengo señalaría saltando pero no puedo saltar Gracias juego Aquí hay otro puente Bueno Si hay un camino que no podemos hacer Acá está cerrado, se va a activar después ¿Venciste el mono? Yo lo mando Hola señor Señora Quiet ¡Pero ella! Me quedo tarjeteado el mono Me lo puedo tarjetear Me la di ya Gracias juego ¿Qué tenían dentro de su casa? Quizás tenían cosas muy estáfugas como ¡Hola mariposa! Esas tenían algo muy estáfugas como ¡Hola mariposa! ¡No! ¡Oh! Tremendo camino ¡Me da con querer saltar y no puedo! ¡Oh! ¡Hay más! ¡Hay más! La voy a botar, la voy a botar, la voy a botar Dale, dale, dale ¡Me la voy a botar! ¡Cáete! 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 ¿Le pego? ¿Le pego? ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Cuidado! ¡Atrá! ¡No! 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 ¡No huerre! ¡Cáete! ¡Uy! ¡Cáete! ¡No huerre! ¡Uy! ¡No se cae! ¡No huerre! ¡No! ¡Ya vachó! ¡Que es por el! ¡Está programado así! ¡Para no caerse! ¡Boom! ¡Bitch! ¡Get out of the way! hey! what? se teletransporto? oh! oh! es un ninja! oh my god! wow! como que do? vamos a ver, que hay aqui? mariposa! una mariposa! y eso es todo? si! para eso nos pegamos en medio pica? si! puto! a la flecha! espérate! el... ah! no! he wants you to close the door! what are you scared of? oh! he is afraid of the singers. they hurt him if he goes outside. well, it's your lucky day. we're here to take you away from this place. no! he is afraid of being tortured by the singers. he won't leave while they are out there. if we make them go away, will you come with us? ah! quack 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 quack! you can't leave until all singers have gone quiet. well, let's get to it then. eh! hurra! tenemos que matar a toda la jetona... la puerta... ah! por aca! ah! por aca!